En el caso del Sistema Penitenciario Nacional, las atenciones y servicios a reos y sus familiares superaron la cifra de 55.400. Entre estos servicios se destacan 5.300 atenciones médicas y psicológicas, 8.049 visitas ordinarias, conyugales y especiales, 371 familiares en conversatorios. Por otra parte, se informó que en las oficinas de migración y extranjería de todo el país se atendieron un poco más de 39.000 personas. 31.887 atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades que entraron y salieron del país, 4.026 pasaportes entregados, 897 visas a menores entregadas en la Sede Central de Migración. Los bomberos unificados a través de las 113 estaciones de bomberos a nivel nacional, brindaron 2.934 servicios en diferentes situaciones, que incluyen inspección de mercados, hidrantes y puntos vulnerables. 402 actividades de prevención se realizaron, entre ellos consultas técnicas, inspecciones eléctricas, certificados, licencias, brigadas contra incendio, planos de emergencia, simulacro y revisión de planos. 291 emergencias de ellas, 67 fueron traslados de paciente y atención prehospitalaria. Además, se trasladó un camión de bomberos y cisterna hasta el municipio de San Marcos Carazo para ser utilizados en la nueva estación bomberil, que será inaugurada mañana martes. Para TV Noticias, Román Rodríguez.